Los pequeños productores del asentamiento campesino de Sanse, ubicado en Cotobrus de Punta Arenas, realizarán una feria del frijol este 31 de enero en San José, donde ofrecerán su producto en un total de seis puntos de la capital y para ello solicitan el apoyo de los costarricenses. La actividad se realizará a partir de las 9 de la mañana en el edificio Sion de la Asamblea Legislativa, el Instituto de Desarrollo Rural en Moravia, el Instituto Mixto de Ayuda Social en Barrio La California, el Instituto Nacional de Seguros frente al Parque Morazán, el Ministerio de Agricultura y Ganadería en La Sabana y en la Junta de Protección Social, al costado oeste del Hospital de Niños. Lo vendido servirá para impulsar las actividades agrícolas de la Asociación de Pequeños Agricultores de Sanse, quienes procesan su producción en el Centro de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos de Proma del INDER. La mayoría de su producción es vendida a través del Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción y la restante producción es colocada en el mercado nacional. Para la organización de esta Feria del Frijol en San José se cuenta con el apoyo de las instituciones del sector agropecuario nacional, las que se encargan del transporte del producto y otros procesos de apoyo a los productores. Al adquirir productos nacionales, usted colabora significativamente con el bienestar de las familias productoras costarricenses. El precio será bastante accesible, pues cada bolsa de 900 gramos se venderá en solo mil colones.